Oh, estuviste 4 horas descargando pero ya acabaste ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck it! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Por fin! ¡Ay, Dios! Toda la padrugada descargando esta hueva ¡Qué bonito! Muy buenas, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Si nos encontramos en la beta de For Honor Un título que la verdad que te trae al canal hace bastante tiempo Porque he visto que todo el mundo lo subía Me estoy dando cuenta que está lleno con un lag De la conchas ¡Ah, no! ¡Está bien! Lo que hacía el video Ok, me di cuenta que la hubiese escuchado sobre explotado Era porque el micro estaba con el volumen al máximo No sé cómo realidades creer mi emblema La verdad es que creo esta cosa ¿Qué raro que un juego pida creer tu propio emblema? Sí, inicio. En realidad, generalmente Lo que hacen es que crees tu emblema después de un rato Vamos a darle así nomás aleatorio y vamos a darle a confirmar Este juego la verdad estoy esperando yo que salga hace mucho tiempo Estoy esperando que salga hace ya octubre No, desde que lo anunciaron en el E3 Claro, hay varios youtubers que lo han subido porque lo tenían en Early Access en Play 4 Y dijeron hasta qué cosa Pero esa es la Closed Beta que salió el día de hoy Es más, se acabé de liberar hace 20 minutos Pero yo pedía para descargarlo desde ayer Y ya no me puse a descargar Y... Ok, me decía que el juego no cumple con los requisitos mínimos O sea, mi sistema no cumple con los requisitos mínimos Perdón Pero... Estoy viendo que me va a 60 cuadros A ver... ¿Cómo es testador? Gráficos Está todo en alto Está todo en todo al máximo Super Sampling and Dialycing ¿Qué es esta cosa? No quiero... No quiero modificarlo Ahí está mi tarjeta gráfica La GTX 970 Cancelar Ok Pues se ve increíble la verdad Y... No sé cómo pego esto Ok Mantén... Ok Con esto Para cubrirlo me imagino y luego esto El este cual... Ah, ok, ok Ah ya, lol, lol Era... Era apuntar esto Ok Ese... Ah, con esto cambiamos el... El lado del del arma Que... Genial Listo Ok, ok, ok LB, LT y RS Mantén el... Entiendo Ah, ahí está Con esto y esto Para pegar... Ah, genial Ok, ok Que no me... Entiendo What... Bloquear a la izquierda Ok, ok Ah, con esto Que increíble Está buen sistema de combate, eh Bloquear a la izquierda Bloquear a la izquierda Bloquear a la izquierda 2 Ahí estamos Bloquear abajo Acá Uh, ahí Vamos Y quedaría uno Ahí estamos Bloquear arriba Genial El... El sistema de combate de este juego está... Muy bueno O sea, al inicio un poquito difícil de... Agarrar... Al carajo De captarla Pero... Creo que es porque no iba jugando mucho a esto A ver Vamos a ver si le cubrimos esto Ah, que me indica que lado quedo en cubrirme Para arriba Para abajo Ahí estamos Para practicar... Ok Vamos Ahí estamos Para dejar practicar donde tengo forma guardia... What? Pero quiero... De verdad quisiera dejar practicar esto A ver Quiero dedicarme ya a lo que sería el modo de juego Con este guardia... Este... Ataque pesado Ok, ok Ah, con este guardia... Leionamos el arma A ver Con esto probamos Si cubrimos arriba con el ataque Pero no me ataca A ver Ahí estamos Atacamos por el costado Epa Que genial Listo Cambiamos de lado, creo que es para el costado Ahora Ahora Este es básicamente un chival Remember Warfare en tercera persona Por lo que me estoy dando cuenta Ok Eh... Esto de acá Quiero combate real Mierda No me gustan estas cosas O sea, se ve bueno pero Quisiera un poco más de desafío Este... Parkour Jajaja Que mierda The fuck Parkour Parkour Que cagada A ver Practicar Dejar el modo guardia Que... Ok, ya Ok 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 Creo que ya estamos esto Suficiente Vamos a saltaros el tutorial Ermmm... No creo que no puedo Compró movimientos Que se murió un infarto Y nos vamos Por acá Vamos a ver qué tal está esto Oh, ese área está muy bueno, eh 60 cuadros con una GTA IGN de 70 Pucho, está increíble Ok, alcanza la zona Creo que no sé con qué corremos Se nos metió un parkour ahí En nivel Gondaruts Ay, mierda Ok, 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 vamos a hacer modo guardia Pues no puedo, ah, que tengo que hacer modo guardia antes Ahí, vamos Vamos Y uno más Epa, ahí estamos Creo que se ve increíble el juego Es mierda, no, no lo capture Capturando el punto Ok, hay que capturar el punto cada vez que se viene por esa zona Y ese creo que sería el objetivo por ahora del juego Corremos, ok, con el ES Oh, genial Estamos pasando como el tutorial ahorita Creo que podemos matar a la gente de frente Ah, sí, fijar Acá es como que matar en masa Ok Ah, son como que más sencillos Son como los típicos soldaditos Que se bajan de a una Ok, ok Limpiando camino para que estos avancen Por aquí Toma Avanzar este juego A modo, este Campaña Debe ser increíble Y en verdad que sí me gustaría comprarlo también Pero no, no me lo puedo permitir Ya que tengo unos gastos que atender primero Y después Vemos esto Ay Se muere Epa Ahí estamos Wow Que genial Vamos A que estoy haciendo combinaciones y todo Con esto así Como que de la vuelta Que loco No me hacen nada la verdad Sus golpes Son muy Básicos Y quiero eliminar a los que están acá de una vez Para poder avanzar en modo multijugador Y bajarme a alguno De estos Ay Alcanzar a la zona C Ah Que me decía Alcanzar a la zona C LOL Ah, por aquí Por aquí Ok Y simplemente subimos Corriendo hacia adelante Como en cualquier juego Ok Vemos que tenemos a uno Como volvemos en guardia Calcula cuando esquivar ataques Ok Esto más Ah Ok, ok Uff Ah, ese es el parkour El parkour Uff Parkour Guandaruts Uff Ahí Lo tenemos Enganchamos Un básico Por el costado Y se muere Epa Ahí estamos Esquivar ataques a los enemigos 2 de 3 Ah, me esquivaron nomás Ah, que apareció un bot acá más A ver, a ver Arturo Fuu Ay Que no Que no, no, no Era con la otra tecla Me, me Con la Perdón, con el otro botón Me he equivocado A ver Fuu Ahí estamos Y ahora Lo machacamos este Para que no nos joda La vida En la partida Ok Buenísimo Ok, le da una partida En modo multijugador De esta cosa Y puedo elegir Ok, voy a jugar como los vikingos Ah, porque elegí vikingos Obviamente Conquistador Placificador Berserker Invasor Ok Sei Urkale Orochi No reclutado Ah, solo puedo elegir estos dos Invasor y Equipamiento Este que tiene la espada me gusta Parece el Dark Souls 3 Bueno Creo que así se puede personalizar 2 Y este que Este se ve más Es macho alfa Ok, vamos a darle Y vamos a entrar al combate Duelo Equipo, tu rango Tu equipo Ok Vamos a tratar de hacer la de engancharle a la gente Con los empujones No sé si muchos hayan pasado el tutorial completo Porque muchos se emocionan Y lo saltan Como chivas veces Pero Pero quiero ver que tal va esto Como ven abajo a la derecha Dice Beta Es la Closet Beta Para PC No sé si para Play también este ahora Es un versus Con gente online Este se ha locado este Vamos a romper la guardia Ahí Ven, ven, ven Ahí estamos Puma Toma Ahí, ahí Fuf No, no, no No, no, no Que nos bajó un montón Mal idea, mal idea Cambiamos de técnica Fuf Ahí estamos Uy, no No, uh Epá, epá Solper la guardia Puff No, no No Me jodas Son cinco rondas Ok Estamos jugando con Control de inteligencia artificial creo Nos ha sacado la mierda de inteligencia artificial Es más complicado de lo que parece Es mucho más complicado de lo que parece Bot Si es un bot Mierda, es un bot Nos ha sacado la mierda del bot Uff Ahí Uff Ahí lo llevamos Ahí está Uff Lo armamos la guardia Me he hecho un parkour ahí que no he querido A ver, a ver, a ver Ahí arriba Ahí arriba Ahí abajo Ahí abajo de nuevo Arrumpimos la guardia Ven, 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 ven Por acá, por acá ¿Te voto? No puedo votarlo Quiero votarlo de verdad Si se puede pero Ahí estamos Ahí estamos Arrumpimos la cabeza Creo que con eso como que le quitamos la armadura Un poco Arrumpimos Ven, ven para acá Uy, ahorita te caes Ahorita te caes Por acá, por acá Uff Ven para acá Ahí estamos Que easy Que genial de verdad Está bien curioso poder hacer ese No sé si sea un bug O sea propio del juego Pero vamos a ver si Lo enganchamos de frente Por acá, ven, por acá Opa Esto está caón El primero que haga esas cosas Como que va a ganar la partida bastante Uff, ahí Ven Ven para acá, ven para acá Caste Que genial Poder aprovechar eso A ver, es el mejor de 5 Ya no voy a Voy a tardar en hacer eso Voy a tardar en meterle un poco de piscidad a esto Vamos a Vamos a entrar acá Ahí Ahí lo llevas Y Falta uno más, uno más, uno más Vamos a ver si es que tú quieres Opa Ahí está tu combo Acá Uff Me salió la primera Mierda No era mi intención, sorry Oh Dios Que easy Si Si el modo multijugador es así Si el modo multijugador es así Uy, la que se va a armar, carajo Ok Eh, quiero jugar con el mismo Que tiene una fuerza bárbara Uff Vamos con el barba Con el barba Con otros jugadores 47 segundos Yo digo yo que esto Si Tienen ganas de estricta No, no jodan Arriba se ve Y este Está como que Está Oye, que genial Hasta sacar una captura de pantalla Ahí Ya está Si esto se ve Si esto es como el Como contra el bot Que está así medio hardcore Va a ser Va a ser genial, eh Va a ser genial Ok Que locura Mejor de 5 igual Ah, acá no tenemos el bug este Para votarlo Ay, pero cuando tengamos el bug Vas a ver Lo que te va a pasar Uh Opa Oye, oye Ey Ah, que igual me indica Donde me va a atacar este Uff Uff Lo que me baja Lo que me baja Uff Vamos a romper la defensa Ven para acá Para acá Ahí, le llevas Y Un Golpaso Uff Ahí Uff Lo llevas Otro más Y Toma Ahí, vamos a cubrir Vamos a cubrirnos Tenía intención de pegar Hacia En un lado Lo agarramos Ven, ven, ven Jajaja Ah, que son geysers Los quemamos Buena, 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 buena Uff Qué hice esto No sé si hay gente Acá de Perú Que esté jugando a la beta Pero está de puta madre Así que A ver Ronda 2 Mejor de 5 O sea, en teoría Tiene que vender 5 veces Seguidas Uff Ahí Ahí Uff Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ahí estamos Un poquito de trampa eso Pero Ahí Estamos Lo enganchamos Lo enganchamos Lo rompemos la armadura Uy Uy Me baja todo Me baja todo Ahí Ahora No, no Que casi No le podemos romper la armadura Ay, ay, ay Que nos caga, que nos caga Que nos caga No, no, no Somos pendejos Somos pendejos Ay, ay Carajo Para acá Nos ha jodido Ahí Ahí estamos Un golpazo Otro golpazo Y la cagamos Porque no podemos todavía Dar mucho con este pata Uy, uy, uy Borrame la de pendejo Ay, ven Pero quiero No, 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 no Que se nos mata Que se nos mata Uf, uf, uf Vamos a Recuperamos un poco de vida Ay, no Puede ser Uno, uno ¿Cómo lo llevamos esto? Uy Con barranco Ya te cagaste Ven para acá Para acá Para acá Uf, uf Con la embestida y todo Epa ¿Qué pasa? A ver Ahí, ahí Ahí Corrame como lo empujaba Para acá Vamos a detener Si podemos entrar Otra Ven para acá Ya lo que él se acomoda Vamos a ver si Colócate, colócate, colócate Eh, muchachos Ven para acá Ven para acá Nadie se burla Del tío Gunnaruts Mucho menos No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí era tierra alejada Uy Uy, 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 uy Se pone jodido esto Vamos a pensarla bien Vamos a pensarla bien Vamos a pensarla bien Vamos a cambiar de posición Sin que él se dé cuenta Ahí Ven Que cago en es que estamos carajo Vamos para acá Ahora No Que mierda Ok, ok, ok Ay, uy, 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 uy Se lo quea Para acá Ven para acá Ven para acá Vamos a un golpe Puff Uy, no, 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 no Parkour Esto me recuerda Parkour, parkour Se lo enganchamos Se lo enganchamos Uy, 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 uy Que me la hace, que me la hace, que me la hace, que me la hace Oh, shit 2-1 Es un poquito complicado Está un poquito complicado Creo que el modo 4-4 O el modo 2 Ya es capturar puntos Y es un poco más avanzado Eso lo probaré en otro video Hoy te quiero probar esto nomás Este modo 1 contra 1 Ven tú contra el geyser Ven tú contra el geyser, papu Ven tú contra el geyser Ven tú contra el geyser Sí, vete, vete, vete Lo mejor que sabes hacer No Uy Que no la hace, que no la hace, que no la hace Que no me Deja Ahí, ahí Vamos, vamos Lo enganchamos, lo enganchamos, lo enganchamos Al chico No sabes con qué te gireme eres, ¿no? Sabes con guindas que te invertes Aquí Uy Uff Ah, fuck it Ven, carajo, ven Ahí, pa, ahí lo enganchamos Uy Que no la hace, que no la hace, que no la hace No, 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 no Uff No, no No me jodas Que ya ha ganado todo 3-1 Sí, fue buena Está buena la partida Ganamos 1 de 3 Y pues nada Espero que les haya gustado Nos vemos en un siguiente Gameplay Day for Honor O de lo que sea Traté de subirlo hoy día mismo El video Si no A la de Dios Adiós Take that Let's go 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 Gracias por ver el video.